Pamplinero. Según el diccionario español, persona propensa a decir pamplinas. Es decir, persona propensa a decir tonterías. Ahora entiendo yo por qué mi abuela siempre me decía que era un pamplinero. Ahora lo entiendo. ¡Ey! Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os voy a explicar por qué soy un pamplinero, más bien dicho. Es decir, bueno, os habéis fijado que muchos de mis vídeos siempre salgo con camisetas. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero lo digo yo. Siempre salgo con un tipo de camisetas un poco llamativas. No me refiero a mis camisetas de fútbol, que también soy un friki de las camisetas de fútbol, pero sí que es cierto que hoy os quiero enseñar el tipo de camisetas que suelo usar y que me gustan llevar en el día. Deciros que estas camisetas son de la casa Pamplin, que las venden por internet, podéis verlo y tal. No voy a hacer mucha publicidad porque este vídeo no está ni pagado ni nada. Simplemente os quiero enseñar algo muy personal mío, que es el tema de cómo me gusta vestir y demás. Vale, pues estas camisetas me molan mucho porque tienen muchos guiños a series de televisión, a series de dibujos animados de la infancia. Por ejemplo, esta misma que tengo aquí, si os dais cuenta, es la típica de Pokémon, ¿vale? Del equipo valor, del equipo rojo, por así decirlo, del tipo fuego. Pues esta camiseta, por ejemplo, es de las primeras que he comprado de Pamplin, ya tiene unos 4 o 5 años y todavía me la suelo poner bastante. Es una camiseta que me gusta, sobre todo cuando salgo a cazar. Ups, creo que he dicho cazar. Cuando me refiero a salir a cazar, es a cazar Pokémon con esta camiseta, ¿vale? Que nadie piense que salgo con una escopeta pegando tiros por la calle, que hoy en día, en este 2021, todavía hay que explicarlo. Bueno, pues como os iba diciendo, os voy a enseñar algunas de las camisetas que tengo de Pamplin. A ver qué os parece. Esta es una de las camisetas, de mis camisetas favoritas de Pamplin. ¿Por qué? Porque fue un regalo de un sorteo que hizo la cocina del pirata. Por ahí os dejo el canal. Y tuve la suerte que me tocó a mí. Como podéis ver, es una camiseta homenajeando a Deep Pool. Otra de mis camisetas favoritas de Pamplin es esta que representa el cuadro de Munch, el grito. En él podéis ver a la galleta de Rec, perseguida de fondo por Triki, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo. Hay camisetas con temática similar del mismo cuadro en Pamplin, que no sé si me pillaré alguna, pero que están bastante divertidas, son bastante graciosas. Esta camiseta me ha regalado un cumpleaños en mi 36 cumpleaños, me parece, y es una de mis favoritas. Pamplin también tiene sudaderas. Yo no soy mucho de sudaderas, pero sí que es verdad que María José hace menos de un mes me regaló esta, que es el coyote con un cartucho de dinamita diciendo que yo soy ingeniero. Me pega. Al ser ingeniero me pega bastante. Una de mis camisetas favoritas que fue verla y decir, hostia, la quiero, es la de Gru, Mini Gru, por así decirlo, o Baby Gru, jugando con un mando de la Nintendo NES. Esta camiseta es que me encantó, porque es que la verdad que Gru es uno de mis personajes favoritos de Guardianes de la Galaxia, y me pareció súper, vamos, súper mona. Esta de mis camisetas favorita es esta, la de los increíbles. La verdad que es que físicamente no me parezco al señor increíble, pero bueno, igual en tamaño sí que un poco. Y esta camiseta recuerdo también que cuando la vi me encantó y no pude resistirme a comprarla, así que es una de mis favoritas. Esta camiseta la tienes que haber visto en un montón de vídeos, porque me la suelo poner bastante. Algunos os estáis preguntando, ¿y por qué, Jairo, nos estás contando esto y tal? Pues porque últimamente, bueno, últimamente no, hace poco, lo bueno que tiene Pumpkin es que suele publicar bastante descuentos. Yo como estoy dado de alta, me suelen mandar al correo bastantes descuentos. Y me han dado una oferta, era cosa de unos 10, 12 días, y hice un súper pedido, que María José no sabe nada. Entonces quiero dar una sorpresa y que regalarle, bueno, aquí hay camisetas para mí, evidentemente, y también un par de camisetas para ella. Entonces quiero abrir el paquete con ella, para ver qué me dice, qué le parece, y a ver si se sorprende. Bueno, vamos a ver. Les he contado antes las camisetas de talla, eso, ¿no? Vale que tengo. Pues yo ahora voy a dar este paquetito, y tú tienes que hacer para el vídeo como que está sorprendida, que no sabes nada, porque les he dicho que es una sorpresa, ¿entiendes? No tienen que enterarse de que esto es una sorpresa. Guillo, guillo. Ahí está. ¡Ey! Mira, he comprado un regalito para ti, para mí, para que lo vean todos mis seguidores, aquí en mis... A ver. ...esquimiento tal. Bueno, toma, a verlo tú, a ver. Bueno, hay cosas para ti y cosas para mí. ¡Ja! Y aquí no he comprado, pero para él la mano. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¿Esto es para ti? Ah, bueno, sí. Venga, vamos a hacer un pequeño unboxing. Tipo, bueno, en la oferta era a partir de un cierto dinero y no llegaba. Entonces, bueno, para completar el pedido, pedí unos calcetines. Y mira que calcetines más chulos ahí. ¡Uy! 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 Ahí lo ves, calcetines con los bellitos. ¡Esta es tuya! ¡Esta es mía, vale! ¡Esta es mía! Bueno, como os he dicho, soy muy fan de series de dibujos animados de mi época. Y no sé por dónde sabré esto. Bueno, a ver, el que hayan visto el vídeo de los regalos de Navidad, que por ahí lo dejaré, sabréis que yo, abriendo regalos, soy lo peor. No soy capaz, me pongo muy nervioso y no soy capaz. Bueno, mirad, mi camisetilla de Dragon Ball de Goku y Krilin. Está muy chula, ¿eh? A ver, esa es para María José, la que tiene ella ahora ahí. Es que le pega, le pega mogollón, una camiseta de Disney con las balas de Disney, porque ella es un poco burjilla también, ¿sabéis? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está muy chula. Está muy chula, ¿eh? Venga, va, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Esa es tuya. Ah, sí, pero hay una mía. No, por la talla. Y hay otra tuya. En serio, que no puede ser. A ver, yo estoy desayunado. ¡Este loco de coño, gente! Yo estoy deseando, hostia, Cobra Kai. ¿Esto tú crees? ¿Esto es para ir juntos? Cuando hagamos un vídeo... Cuando hagamos un vídeo, salimos nosotros con la camiseta de Cobra Kai. Sí, lo cojones. Bueno, yo soy más de mi ya y dos. Sí, mejor mi ya. Bueno, yo creo que ya quedas una camiseta mía. ¿Ah? Sí, a ti te compro dos. Oye, hija. ¿Y los calcetines podía ver que para mí? ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué invitación! ¡Cambiseta de mierda! ¡Ah, mirad! Antes os comenté... ¡Ay, qué bebé! Antes no sabía que la había comprado esta camiseta, pero al final se ve que sí. Antes os comenté lo de... No me había dado cuenta. No, es verdad, no me acordaba. Antes os comenté... Y no me compré a mí la de los Minions. ¿Será que no son...? Esta está chulísima. Es la misma... Es la de... Esta te queda muy grande. Es 3XL. Esta es la del grito de Moons, pero con Minions. Bueno, para ti. Para mí, por favor. Bueno, pues ya está. Ya está. Se ha comprado tres camisetas y un calcetín y dos camisetas. Pues nada, os dejaré... Venga, como siempre... Sí, como no le interesa. Como siempre os dejo al final la recomendación de un canal de tal... Os voy a recomendar el canal de Pampling, que no tiene mucha cosa, pero bueno, lo podéis ver ahí. Podéis ir a sus redes sociales y demás. Sí, sí. ¿Vale? Y nada. ¿Algo más que decirle a la... Ah, bueno, hostia, que todavía está yo con el sorteo, que me faltan... Sí, no vaya a ser. Me faltan 68 likes para hacer el sorteo. Sí, no, pues me lo quedo yo. Bueno, no solo queda... No se lo dejaré dar. Dejo por aquí el vídeo. No te voy a sacar más vídeos, nada más que trolearme. Dejo por aquí el vídeo del sorteo para que... Para que le deis like, si no... Claro, el que no haya participado, que vaya, que participe y ya está. Oye, que os puede tocar muchísimas más cosas. Si sois de España y si sois de fuera, una tarjeta Google Play de 15 euros, que no está tan mal, ¿no? No, no, ya no. Venga, ¿cierras todo el vídeo o no? Si ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y comentar. Vale, si queréis más vídeos como este, solo tienes que decirme... Si queréis que no te lees más, pues decirlo. Te voy a sacar más. Ya te lo digo yo, no te voy a sacar más, porque no, por lo menos... Sí, sí, me quieren mucho. Sí, claro, que hundéis en la miseria. Bueno, que os quiero mucho, que aquí os dejo el vídeo. Hombre, tengo que dar amor a 517 suscriptores, que es lo que tengo. Y uno de ellos soy yo. Sí, no, eso es lo que hay. Adiós.